Hola, hola mis amores, bienvenido al canal de Rosita y sus Ideas. Miren, les vamos a estar haciendo... Yo tengo aquí los plátanos, que les voy a estar descubriendo. Y voy a estar haciendo plátanos con miel. Me gusta ponerlos así, miren, yo aquí tengo el atado, que es el filón que le dicen y que le llamo atado aquí. Miren, yo aquí tengo una olla con agua, miren, y lo voy a estar poniendo aquí. Y aquí le voy a estar poniendo canela. Y voy a estar partiendo los plátanos, porque me gusta freírlos primero. Y para que me queden doraditos. Voy a estar partiéndolos así, miren, así. Miren, y lo voy a estar friendo, porque me gusta que queden... Que queden así, que no se merezcan. Y yo los frío para que no se merezcan, miren. Yo tengo ahí el pilón con... El dulce de atado con... Miren. 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 Así los vamos a estar haciendo. Este es un dulce de plátano. Miren. 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 Lo voy a estar tirando después allá en la... En la... En la... En el agua con... El dulce de atado con el dulce de atado. Estar. Ay. Miren. 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 Lo voy a estar tirando así. Miren. Como les digo, de que... Me gusta hacerlos así fritos para que no se deshaga cuando ya están allá en el... En la miel. Déjenme en los comentarios si ustedes preparan ese dulce. Nosotros le llamamos... Dulce de... De plátano. Como. Miren. Queda bien delicioso. Miren. Miren. Partimos así. Miren. 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 Quedan doraditos para que no se deshagan cuando ya están allá en el... si todavía no se ha suscrito al canal de Rosita y sus ideas le invito a que se suscriban comenten y compartan miren yo tengo aquí la canela como se está le está poniendo un tantito porque como es en polvo queda bien delicioso me gusta que queden bien doraditos para que no se besan cuando usted los pone ahí en la en el dulce de ataro otro le llamamos dulce de ataro me gusta que queden bien dulcitos tengo más plátanos para miren sacamos eso y metemos estos otros anduve por el bravo tiene el bravo de Fort Mayer tengo uno aquí cerca pero siempre me gusta ir al de Fort Mayer suscríbase comenten compartan porque si sin la ayuda de ustedes no puedo llegar a la meta que quiero llegar entonces tienen que compartir el video para que muchas personas conozcan la comida centroamericana una comida muy rica que cuando ya tenga todos mis suscriptores que necesito vamos a estar dando regalitos donde sea y les va a llegar el regalo miren bien gorda de tanto comer miren bien gorda miren miren así estaba poniendo aquí porque este que me adore más miren así miren 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 así me gusta que queden doraditos porque aquí lo están poniendo miren 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 y quedan bien ricos 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 y lo bueno que no se les hace no se les hace porque ya aquí ya va miren y aquí les vamos a estar poniendo más y más y más están bien amarillitos los platanitos bien delicioso bien bien ya les voy a estar mostrando como como queda así pero aquí nos dejamos que se quede bien metido el dulce lo cambié para acá porque esto ya es más fuerte este se llama nosotros le llamamos en mi país este plátano con dulce porque lo ponemos pilón por eso le llamamos así también voy a estar haciendo cualquier día una como se llaman las cosas que llevan leche adentro empanadas de plátano con leche voy a estar haciendo este video de empanadas de plátano con leche mero dios así así mero 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 bien ya vamos a estarlo probando ya van a ver como queda de delicioso mero 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 raro mero 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 Este es platanito con dulce Con dulce de atado O sea, pilón, que le llama la gente Miren Así queda, miren Miren que delicioso Están probando Estoy bien rico Con una tacita de café, miren Que rico, miren Esto lleva atado Que es el pilón Y canela Bien delicioso, miren La canela le da un sabor bien rico Delicioso, delicioso Miren Plátano con dulce Así le llamamos nosotros en El Salvador Bien Bien, delicioso No crean que lo tengo ahí Aquí tengo mi taza de café Bien rico, miren Algún comentario Me lo hacen saber Y ahí les contestamos Pues bien mis amores Hasta aquí hubo este corto video Si todavía no se han suscrito al canal De Rosita y sus ideas Le invito a que se suscriban Comenten y compartan Ponganme like Toquen la campanita No se le olvide Compartir el video Para que otras personas De otros países Conozcan la comida centroamericana Bye bye Nos vemos al próximo video